Pasará la tempestad Pasará la oscuridad Y en el cielo se verá El sol brillar Pasará la adversidad Pasará la enfermedad Y en el mundo ya no habrá Más mortandad Volveremos a reír Volveremos a sentir Volveremos a compartir Volveremos a vivir Con la ayuda del Señor Por la gracia de su amor Ese amor incomparable Que echa fuera el temor La presencia del Señor Traerá consolación Y en la tierra ya no habrá Desolación Volveremos a cantar Volveremos a cantar Y tendremos sanidad Y en los rostros se verá Consuelo y paz Volveremos a reír Volveremos a sentir Volveremos a compartir Volveremos a vivir Con la ayuda del Señor Por la gracia de su amor Ese amor incomparable Que echa fuera el temor Con su perfecto amor Echa fuera el temor Y tendremos salvación Restauración Liberación Y tendremos sanidad En el nombre del Señor Volveremos a vivir Volveremos a reír Volveremos a sentir Volveremos a compartir Volveremos a vivir Con la ayuda del Señor Por la gracia de su amor Ese amor incomparable Que echa fuera el temor Con la ayuda del Señor Por la gracia de su amor Ese amor incomparable Que echa fuera el temor Con la ayuda del Señor La gracia de su amor Por la gracia de su amor En el pueblo Si háaga cam subsidy